Y ahora voy a ver un video que me han pedido bastante aprovechando el momento y aprovechando que está la audiencia de Ibai y lo tenía pendiente que es el de la mansión de Ibai y vamos a ver de qué se trata No vi nada, o sea, lo único que vi fue un pedazo del stream en el que él estaba jugando al pádel pero fue todo lo que vi Vi alguna historia de Ibai pero no vi el video porque no quería spoilearme, ¿no? Qué buen aro Me emociono ¿Juega básquet Ibai? Me gusta mucho Gracias, Frank, por el sub Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Gracias, Winter Bueno, bienvenidos a nuestra nueva casa La verdad que todavía no me creo que vivamos aquí Os vamos a enseñar todo lo que tiene esta casa en su interior y conoceréis, pues bueno, todos los secretos Está en pijama, ¿no? Estos featuring con Ibai de lo mejor Le da ese no sé qué, ¿no? El pijama, Ibai O sea, como que a mí me gusta que esté así como de entrecasa como que recién se levanta te sube las historias, ¿viste? Con el pelo en la mierda Le da ese no sé qué Como que ya está muy quemado el estar producido Vamos a hacer un house tour por la mansión Ibai en pijama Le da ese no sé qué Gracias, Lobatot, por los tres meses Aquí guardamos Entremos, let's go Bueno, como estáis viendo este es el salón principal Esto está prácticamente nada más entrar una vez que entras a casa Esto es prácticamente lo primero que se ve Es un salón que no tiene ningún tipo de sentido porque es, bueno, más grande que cualquier casa donde he vivido Y como he explicado muchas veces esta casa final es para trabajar Todos los espacios que tenemos los habilitamos para poder hacer streaming Aquí, de hecho, ya hemos hecho uno Y luego cada uno se puede buscar su piso ¿Pusieron una streaming acá? Estaba la chimenea prendida Me emociona Y utilizar esto Esta casa simplemente como Bueno, pues Un lugar de trabajo Como una oficina Buena tú la, Ibai Es una casa espectacular Y aquí, como veis Pues bueno, tenemos nuestra televisión gigante Un sofá que cabe en muchísimas personas La mesa de atrás también Que utilizamos para comer Es Pablo Escobar, eh O sea, es el Pablo Escobar de España Auténtico Ibai Ramos Escobar Gaviria Y como digo También es una zona que está habilitada Para streamear Y cuando haya grandes eventos O yo que sé Una charla que queramos hacer Entre los seis, siete de la casa Pues, o los ocho si estamos todos Pues evidentemente los vendremos aquí Y será útil para poder streamear Y para poder grabar contenido Para nuestros canales Bueno, como estáis bien ¿Ellos viven todos ahí? Cinco O sea, Reven Sí Barbe sí Eh, Ander I o Juan se mudó ¿Se mudó? Bueno Werelib Werelib sí Ibai sí Y el resto tienen habitación Para ir cuando quieran Ok Aquí tenemos la chimenea No, dije se mudó Se mudó, eh Le, le, me expliqué una ahí Pero no dije se murió No, no Por favor, corto eso Corto eso Esto también, mira Aparte de para hacer el streaming De la presentación de los fichajes Nos sirvió para grabar El propio vídeo de los fichajes Muchos recordaréis El vídeo Bueno, pues que fue hace tres días Claro que os acordaréis Imagino Eso era en la casa, amigo Muy bueno Boludo Mirá esa fogata Qué bueno Yo pensé que esto era En un estudio de producción Eso en la casa Muy bueno Muchos recordaréis El vídeo Muy bueno Que fue hace tres días Claro que os acordaréis Imagino Que salía yo aquí Con Reven de Gato Y con la chimenea de fondo Bien, pues es este lugar Así que nos sirve Para poder grabar muchas cosas Bueno, pues aquí tenemos el billar Tenemos pensado montar Billar Dardos Air hockey Te hemos pensado montar un montón de cosas Esto ya venía con la casa La verdad que el casero Bueno, pues es un loco De los deportes Y tiene una pedazo Mesa de billar Aquí tienes las pelotas Tienes la cestita Para que no tengas que meter Las pelotas ¿Ya le dicen pelotas? Me emociono Y a mí es lo que más me impactó Al principio O sea, una mesa de billar Hágalos en bolas Ah, bolas eso también Sin meter monedas Es algo de verdad increíble Somos muy malos Somos lamentables Pero bueno Queremos tener habilitadas Pues obviamente Este tipo de zonas un poco más sociales Para pasar el tiempo Para cuando vengan invitados Pero también aprovecharlo Y para hacer streaming A mí también me dicen bola O pelota Como les quede más como De este tipo de deportes Ya hicimos de pádel Y evidentemente Pues nos gustaría hacer De todas las cosas Que tengamos en casa Para que básicamente Os riáis de nosotros Jugando a deportes Bueno, pues subiendo las escaleras Las escaleras que veis en el salón Nos llevan a este Es la segunda vez que le miro La chota a Ibai en este video O sea, no sé por qué Es como un reflejo Es como que si se marca Se lo tanteo Porque sí Porque es como que La fuerza de gravedad Me hace ficharle el choto No sé por qué No es que No me gustan los hombres Quiero aclarar esto O sea, no habría ningún problema Pero no me gustan O sea Tengo novia Estoy bien Estoy feliz Pero le miro La chota a Ibai O sea, se la miro Cada tanto La tanteo A ver si sigue ahí A ver si no se fue a pasear No sé por qué Sí, tío Que es como una especie Como de sitio de relax Para estar aquí Como de medio biblioteca Bueno, no lo entiendo Y ahora tengo que hacer fuerza Para arriba con los ojos Para no mirar Porque ya nombré tanto ¿Entendés? Que es como que Mi cerebro me condiciona Y me dice Mirá, mirá Honestamente, chicos Me quiero dar un permitido No sé No creo que aquí Venga mucho Porque hay que subir Unas cuantas escaleras Y me da un poco de pereza Pero sí que es cierto Que, bueno Si quieres estar aquí Tranquilito Parece como una zona De tomar té De tomar café No sé Una cosa de millonario rico Yo sacaría esos sillones No me gustan los sillones No me gustan los sillones Pondrían los sillones Más modernos Igual tiene pinta De que el dueño ¿No? El millonario que nombra Ibai Gracias a Jorvisor Le dijo algo como Esto se queda Este sillón se queda acá Porque Porque el odio Son de viejo millonario Son de viejo millonario No lo acabo de entender Pero básicamente otra zona Para estar tranquilito Para estar de chill Te entra la luz natural Por aquí ¿Cómo que la casa Era de Samuel Eto'o ¿De verdad? ¿Ah? ¡Naaaaa! Muy bueno Muy bueno La casa de Samuel Eto'o ¿Qué carajo? ¿Cómo está tan pegado Ibai? Qué asco Boludo Qué asco Increíble La casa de Eto'o Boludo Es un montón Es una banda El tema es que claro Ya hay tantas zonas De sofás De estar tranquilo De poder entretenerte Que es que no No te da tiempo A probar todas Pero bueno Es una zona más Además desde aquí arriba Controlas todo el salón Quizá aquí con una tele O con alguna cosilla Ah No es de Samuel Eto'o O sea Samuel Eto'o alquilaba ¿No? O sea Alquilaba ahí Che ¿Dónde alquilas nada? ¿Dónde alquilas Samuel Eto'o? Tranqui Yo qué sé Como para pasar el mes Hacer algo gracioso Incluso no sé Si la consulta del doctor Ibai Se puede aquí streamear De alguna manera Puede quedar bien Seguro que la acabamos Encontrando utilidad Pero de momento Está vacío La cosa como son Bueno Saliendo del otro salón Tenemos otro salón También gigantesco Señoras y señores Tengo habitación Bueno saliendo Papo yendo a visitar Ibai Con una sábana ¿Viste? Tirando Vi que dijiste Que esto no lo usaba ¿Viste? Otro salón Tenemos otro salón También gigantesco Aquí la verdad Que no sé lo que Gracias Miria Muchas gracias Por tus tres suscripciones En teoría lo vamos a habilitar Para la zona que os decíamos De dardos De tener un futbolín De tener un air hockey Queremos convertir esto En una zona donde sea Full juegos Tenemos otra chimenea Tenemos un espacio gigantesco Full chimenea Con todo luz natural Porque tiene un ventanal Muy amplio Y evidentemente Esto se abre Y puedes acceder Directamente a la piscina O a las otras zonas Uy la pileta Es una locura ¿No? Yo vi Ah justo La pileta Bueno pileta es piscina Acá No sé si allá Le dicen pileta Le dicen piscina Evidentemente Vi en Instagram Una barbaridad Gracias Pechu Rodeo Por el show Y J Damián Muchas gracias Ahora mismo Me está pegando Todo el sol en la cara Estoy un poquito Coolirex Ahora mismo Pero como veis Esta zona es espectacular Tenemos una piscina gigantesca Aquí a la izquierda Hermosa Una piscina que además Tiene muchísima profundidad A mí me ha flipado Precisamente por eso Porque creo que son Hasta dos metros O incluso más ¿Es que es un trampolín eso? Ah Qué lindo Boludo Hermosa Me encantan las piletas Que están al ras Que están al rast No mentira Que están al ras Que parece como un espejo ¿Viste? Como que el agua desborda Y se meten las alcantarillas al lado No es que tiene para abajo Muy bueno Gracias J Damián Gracias Evan Por una cuestión de tener trampolín Lo que tiene de profundidad Esta piscina Que ahora evidentemente Está llena de mierda Porque estamos en enero Aquí tenemos Tiene un par de hojas Tampoco está llena de mierda Para estar aquí tranquilamente Tomando algo y demás Qué lindo Comiendo un asado ahí Viernes a la noche Ahí con tus amigos O con tu familia Te haces un asadito Te tiras del trampolín Ya me di un pedo Saltas del trampolín Te caes de nuca Te quedas en culo Y la gente se ríe Muy bueno Qué buen plan Gracias Kai Tampoco porque hace frío Obviamente Pero esto está increíble Tenemos unas vistas también Brutales Y esto por la noche De hecho Casa de narcotraficante Literal Si te dicen la casa de Pablo Escobar Tranquilamente Hermosa Tenemos unas vistas también Brutales Y esto por la noche De hecho Se enciende Se enciende la piscina También Se enciende esto Creo que es una zona increíble Es una piscina amplísima La verdad Yo cuando la vi Pensaba que Sería menos Mega climatizada Sí o sí Sí o sí Sí o sí Climatizada Sería más pequeñita Pero esto es Espectacular Así que nada El que quiera venir Que lo deje en los comentarios Y apuntamos su nombre En la lista De gente a la que nunca Tenemos que invitar Bueno Como veis por aquí Esto es una zona también Súper, súper grande Pablo Escobar Tenemos unas vistas increíbles A la zona de pádel y baloncesto Que luego os enseñaré Y aquí básicamente Es una terraza Para hacer lo que te apetece Qué hermosa, boludo Suelen estar Los perros Está Oker Está Kena Está Nana por aquí También está Reven Dando vueltas Y mean y cagan Por aquí siempre Bueno, siempre que obviamente Pues yo qué sé Te juro que pensé Que había dicho Mean y cagan Como que eran otras mascotas Mean y cagan Están por aquí Tipo Digo Qué nombre raro que le puso Queda como mean y cagan Y después Ah, no está diciendo Que mean y cagan Sus mascotas Aquí tenemos hamacas Tenemos por aquí también Pues eso, ¿no? Otra zona para estar tranquilamente Tomando el sol y demás Esto imagino que en verano Tranqui Los perros de Ibai Viven mejor que yo Ese es el título De mi nuevo video de YouTube Los perros de Ibai Viven mejor que yo ¿Quién se suma? ¿Quién pone más uno en el chat? Si los perros de Ibai Viven mejor que ellos Todos, ¿no? Estaremos mucho Aunque de hecho Hoy hace bastante sol Y bastante calor Y bueno, como veis Esto es tremendo Poder tener una piscina Es que esta casa, chicos Esta casa no tiene sentido La verdad Qué lindo Ve la vista hermosa Esto es Madrid Y bueno, amigos Venimos a una de las zonas Más esperadas de la casa Que es el primer sótano Tenemos dos sótanos En esta casa Este es el sótano premium Para la gente que ya está En el tercer grado Gente que está cerca de salir Me da un poco de miedo El sótano este Tengo una pregunta Antes de seguir viendo esto Debe tener como algún Perímetro de seguridad O algo, ¿no? Para que no rompa en la pija Tipo una muralla Como Rust Yo creo que el dueño De esta casa Ya debe haber aprendido Tipo muralla de piedra Y debe tener una muralla Tipo un perímetro Que no te acercás Ni por puta ¿Entendés? O sea, no te acercás De ninguna manera ¿No? La casa que es Francotiradores Algo Está Reven Con un sniper Parado así En la terraza Sí, algo Una trampa Una ametralladora Que se abre con un portón Cuando dice Ibai Tiene 30 segundos Para salir corriendo Tiene 29 segundos Para salir corriendo ¿No? Seguro Primer sótano Tenemos dos sótanos En esta casa Este es el sótano premium Para la gente Que ya está En el tercer grado Gente que está Cerca de salir Los presos Sigue así Saludos desde Barcelona Gracias por esos cuatro meses Fríctor Están muy cerca De poder abandonar el sótano Y bueno Lo hemos limpiado todo Hemos quitado todos los presos Para que podáis disfrutarlo Para que lo podáis ver ¿Esto es un sótano? Está muy limpio ¿Eh? Como veis Todo está reformado El suelo está construido Nuevo Las paredes también A pesar de ser Bueno pues Gente que tiene Que vivir en el sótano Porque se ha portado mal Ha sido baneada Queremos que también Puedan tener una vida Un poco digna Entonces Estos son los presos Los permabaneados Y como veis Esto es espectacular Porque pueden disfrutar De las pistas A la pista ¡No! ¡Qué carajo! Ibai Mirá Ibai Tengo una idea millonaria Para vos Tengo una idea Millonaria para vos Ibai Sessions ¿Ok? Ibai Sessions Solamente tenés que contratar Un productor Que siendo Ibai Vas a conseguir El mejor productor De España Seguro Para trabajar con vos Un micrófono Adelante de esa ventana Ese fondo Y atrás de En ese fondo Pasan cosas Según La sesión Que se está haciendo Fin Pasa alguien Nadando por ahí Quilombo en la pileta Un día Aparece King Kong Otro día Godzilla Otro día pasa Reven en culo Nadando por atrás Millones Millones Ya está Ya te financie El alquiler anual De la mansión Ver los pies En una piscina Esto en OnlyFans Costaría muchísimo dinero Pues los Sótanos Los presos Perdón Del sótano premium Pueden disfrutar De esto También es un poco Claro es una tortura Porque ven Lo que podrían estar disfrutando Tienen muy cerca Una piscina gigante Este cuarto Se lo hizo el dueño De la casa Se llama Cuarto Fichaculos Hace fiestas Para la pileta Y él va y se sienta a comer En el En el borde De la ventana Un sándwich De jamón y queso Papas Y gaseosa Y come En el Fichaculos Tienen la puerta De entrada A ese cuarto Una placa Que dice Fichaculómetro Y entras O el ficháculo Y entras Y listo A fichar culos Es el único objetivo De esa habitación O sea ¿Por qué estaría construido ahí? Gracias Sephironix Por el sub No pueden Porque evidentemente Son gente que han tenido Un comportamiento Muy malo Pero bueno Tienen buenas vistas Pueden verle los pies A Reven Me los pueden ver a mí También a Ander A Canecro Que deben tener unos pies La verdad Lamentables Y como veis Está full equipada De hecho Aquí hemos tenido el detalle Canecro me da Que lo tipo Que lo trolean Que lo maltratan En la mansión En el grupo Que lo van a Abulinear Duro Y parejo Como que Para mí Le robó el slot A Reven Para mí Reven Era el maltratado Por Ibai Ahora tipo Canecro va a ser El foco De bullying De la casa Seguro Talle primero No sé si lo puedes poner Por aquí Bueno Una de las cosas Más polémicas Que teníamos En el anterior sótano Era el tema Del agua Siempre nos decíais Que no había agua Había muchas alertas De suscriptores Quejándose Por lo tanto Este año Hemos querido dar un paso más En el cuidado De los presos del sótano Y hemos querido poner Agua potable Para todo el mundo Esta agua Es absolutamente infinita Por lo tanto Aquí nadie se pelea Ya todo el mundo tiene agua Tienen incluso un enchufe Para cargar Sus dispositivos Da un poco de miedo ¿No? Con la luz En Twitch Es muy importante No sé si la luz O sea el reflejo de la pileta Así que aquí lo pueden cargar Aquí hay hostias puras Porque claro Es un enchufe Para 40 o 50 personas Esto es lamentable Y hemos querido incluso Dar un paso más allá Sabéis que antes Los presos se cagaban Y se tenían que mear Las esquinas Pues bien Para que no haya polémicas No haya cancelaciones Les hemos puesto un baño Esta puerta muy buena Muy resistente Y tienen un baño Sí que es un baño Para 50 personas Pero mejor un baño Para 50 personas Que mearte la esquina ¿No? Vamos a ver la casa Bueno, aquí pasamos A la primera parte De las habitaciones Esta zona está al lado Del billar Y una de nuestras prioridades Este año A ver, prioridades tampoco Surgió así Porque por los espacios Era tener Nuestros cuartos La zona donde dormimos Separada del setup De la zona donde streameamos Y hacemos absolutamente de todo Por lo tanto En esta zona están Werlip y Barbecue Aquí tenemos A la derecha Tenemos un baño ¿Vale? Un baño que está bastante bien Aquí comparten los dos El baño Y bueno A ver qué tienen A ver qué tienen Qué tienen Bastante amplio Un poco más que Lente de contacto Lente de contacto Papel higiénico Fundamental para el baño Cepillo eléctrico Cepillo ese Cremas Varias No sabemos de qué Algún medicamento Puede ser Esto debe ser el coso Para los lentes de contacto No El agüita esa especial Para el lente de contacto Yo no uso lente de contacto Pero debe ser eso Acá una crema corporal Ojo Tiene pinta que es de barbe Tiene pinta que es de barbe Barbe Yo me lo imagino Barbe en la ducha Tirándose crema corporal Respirando ahí Tipo Emporio Armani Algo así Y esto Una loción capilar Que decir Cagan, mean Se duchan Está muy bien La verdad Aquí de hecho Tienen otro baño Por aquí Bueno Por si coinciden A la hora de cagar Imagino que cada uno Puede ir a un baño diferente Está la verdad Que muy bien Y después ¿Por qué contaba eso? Por aquí ya vamos Al tema de las habitaciones Como veis Están muy juntas Y esta es la primera habitación Que tenemos libre Ahora me escucharéis Con mucho eco Porque no hay nada Esta es la habitación De invitados ¿Vale? La habitación donde probablemente Canecro Tenga su dormitorio Tenga su cama Ya sabéis que él Probablemente Va a vivir O sea, va a vivir en Barcelona Pero va a vivir En otra casa En otro piso Como probablemente También haga yo En un futuro Pero cuando quiera dormir aquí Porque Canecro Siempre va a streamear Desde esta casa Ojo Ibai Spoiler Pues dormirá aquí Esto también será quizá Funcionará como una habitación De invitados Gracias Pizza Stroke Por ese medio año Algún fin de bien Algún amigo O lo que sea Así que ahora mismo Está totalmente vacío Aquí vamos Yendo Permiso Ibai Vi que tenías una habitación vacía Permiso Me voy a tirar al piso Con la habitación De Ernest Barbecue Ernest Barbecue Perdona si tienes esto Llego así, mirá Ibai Me dijeron Que tenés una habitación vacía Un martillo Un clavito Listo Ya está Fin Pero bueno Como veis La verdad que es un lujo Poder tener la habitación Separada del Separada del setup ¿Esta de quién es? Poder tener la habitación Si tienes esto Aquí vamos Con la habitación De Ernest Barbecue Hacé la cama Barbecue Hijo de puta Para el video Hacé la cama Barbecue Una mansión De 3.800.000 euros Y no hace la cama Hijo de puta Hacé la cama La ciudad de Barbecue Ernest Barbecue Perdona si tienes esto deshecho Pero bueno Como veis La verdad que es un lujo Poder tener la habitación Separada del Separada del setup Creo que he tirado algo Perdona Barbecue Te estoy rompiendo la habitación Bueno Tiene un aire acondicionado arriba ¿Qué tiene una laderita Al lado de la cama? Emocionante Tiene vistas también a la piscina Yo creo que en verano Esto lo va a agradecer mucho Porque joder Te tiene que dar alegría Estar al lado de la piscina Le va a dar mucha alegría Mirá rejas Pensé que no existían Las rejas en España ¿Le dicen rejas ustedes? A la Bueno A rejas No sé Cómo decirle la verdad A los barrotes No sabía que existían Yo tenía la teoría De que las rejas No existían en Europa Que eran solamente En Latinoamérica O sea que allá también Entran a robar las casas Como algo normal Mirá vos Yo pensé que eso era Acá Era Latinoamérica Tipo Inseguridad Robo Yo flachaba que en Europa Casa abierta Puerta abierta Nadie entra De verdad En serio Se tiene a las 5 de la mañana En julio Eso sobre todo Le va a hacer muy feliz Y lo tiene muy bien montado Aquí tiene la televisión Tiene todo La estantería Donde guarda sus cosas Mirá que meticuloso Se lo ve a Barbie Ahí está el cepillo eléctrico De repuesto Todas sus cremas De repuesto Aromatizador Para la habitación Ojo con la habitación De Barbie Ahí No sé qué tiene Éxtasis Todo Otakus Hentai anime Shingeki no Kyojin Y aquí Básicamente duerme Y como digo Tiene el setup Separado de la habitación Como todos nosotros Y aquí Que es una habitación Muy similar Vemos la diferencia De la limpieza De Wearlip Que está muy muy bien Bueno si nos... Está parado en la habitación Dice acá Revisad a donde yo te dejo No me rompáis los huevos Van Tú no tienes micrófono Te iba a decir De presentarla tú Pero bueno No te preocupes Tiene aquí la cama La rascadita de nariz La rascadita de nariz Me incómodo ¿Eh? Tienes micrófono Te iba a decir De presentarla tú Pero bueno No te preocupes Tiene aquí la cama Muy bien hecha La he hecho sobre todo hoy Que venía Venía la cámara Has querido hacerla ¿no? Aquí tienes todas tus mierdas ¿No? Bueno Te acabas de mudar O sea que... Está todavía Por montar muebles Falta ahí Que se cuelga Pasas a la piscina Y sonido a la piscina Que te lo vas a pasar Muy bien aquí ¿no? Muy bien Ahí está Está muy feliz este chaval Muy contento Y bueno amigos Ahora vamos A la cocina Algún día dirías reaccionar Callejeros España Quizás la cambie Cambie la idea que hay Callejeros es como Policías en acción de España ¿Verdad? Gracias por los bits Miria Gracias Dempagamers.net Dempagamers Soluciones informáticas Y los mejores juegos En .net No, no tengo idea En realidad no los conozco Un saludo Gracias por eso Zona donde paso mucho tiempo Capacá que estaba promocionando Viste un estafador Eso que venden juegos digitales Y después desaparecen No te dan nada Perdón No los conozco Aviso por la duda Ah, no es tipo Policía en acción Es de barrios marginales de España Ok Hola, ¿qué tal? Hay mucha, mucha gente La verdad Hola No sé si es lo mejor Esto para grabarlo Pensaba que estabas actuando Te escuchaba hablar desde fuera Y pensaba que estabas... ¿Qué estás comiendo Un sanguchito, Reven, no? Buena mesa Estabas actuando Igual venimos en otro momento La verdad que no haya 68 personas Uy, ¿qué están comiendo? Como ensalada rusa Por Dios Y pensaba que estabas actuando Igual venimos... ¿Reven está full drogado o soy yo? Tienes una, ¿no? Está como con el ojo yo Montado, drogado en la instrumental Gracias Oscar-tronic por los meses En este momento, la verdad, que no haya 68 personas. Así que, nada. Pensaba que estaban avisados, la verdad. Pero bueno, nada. No puedes parar de grabar. Esto no hay nada. Es una lavadora y un perro humeando. ¡Mirá la heladera! Esto no es nada, dice. Hay una heladera que es más grande que... ¿Cómo se llama? La roca, boludo. Gigante. Estamos en otra habitación más. Está al lado de la cocina. Y aquí, amigo... Ese comentario que acabo de hacer, aunque me duela asumirlo, denota edad. O sea, cuando te llama la atención una heladera, estás viejo. No hay con que darle. Yo soy de esas personas que siento orgullo de su heladera. Que decís... Entrás a casa y la mirás. Tipo, mirá la heladera que tengo. ¡Qué buena heladera! Porque sabés lo que te costó es eso. Porque sabés que sale un huevo la heladera esa. La mirás. O llegás a la casa de un amigo y mirás que tiene tremenda heladera. Y decís... ¡Oh! ¡Buena heladera! Muy de viejo. Muy de viejo. O de gordo también. O de viejo gordo. Todos hicimos historia en este espacio que estáis viendo. Porque fue el streaming donde conseguimos más de medio millón de viewers. El streaming más visto de todo mi canal. Uno de los streamings más vistos en la historia de Twitch. Se hizo ahí. Se hizo aquí. Emocionante. En este lugar. Y dirás... Joder, Ibai, le guardarás un gran cariño. A lo mejor... No sé. Le has puesto un lacito especial. No. Aquí actualmente es donde cagan, mean y viven los perros. Y los perros suelen estar por aquí. Evidentemente están por toda la zona de fuera. Tienen el jardín, los árboles, este sitio parador. Los perros tienen una habitación, terraza, cancha de golf, amigo. Tienes ganas de ser un perro, Ibai. Voy a hablar con Asesino a ver si me puede cambiar de dueño. Si me da de nada opción. Chicos, están por todos los sitios de la casa porque hacen lo que les sale de los cojones. Y luego, evidentemente, pues tienen sus paseos, además de vivir en esta pedazo de casa. Así que de momento, la habitación de los récords es ahora la habitación de los perros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a la parte de arriba. La parte... Me sirve Ibai Vlog, eh. Tipo, Ibaixito, comunica. Me sirve un montón. Pero una banda, eh. Una banda me sirve. Estamos Reven, Ander y yo. Esta es mi habitación. La he dejado full natural. He pensado en hacer la cama increíble para que penséis que soy una persona decente. Pero he dicho, mira, la cama estaba así, déjala así. Bueno, esta es mi habitación. Una habitación espectacular. Es el cuadro, me emociono. Tiene pinta que es de un... Un nene que quiere mucho. Hay un sobrino... Algo así. Estáis viendo esta parte de arriba que además se puede... Mira, te la voy a enseñar. Va, venga, te la voy a enseñar porque soy así. No, no me traeré. ¿Es él? No, para mí están diciendo que lo hizo él y otro se hizo un su. Yo enseño bien la casa. A ver cómo era. Mira, chicos. Bueno, bueno. Estoy un poco incómodo. Me acabo de tocar la nariz. De hecho, no sé si se dieron cuenta. Vamos a hacer de cuenta que no dice ningún comentario. Y seguimos... Bueno, para ver el sol, para ver las estrellas, para veros a vosotros. Lo hizo él para un sub, ¿no? Ahí están diciendo. Lo hizo él para un sub canjeando los ibaicitos. Ah, ok, ok. Esto también, la ventana se puede abrir. Como veis, encima tengo aquí una terraza fuera de mi cama. Bueno, 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 bueno. Esto es tremendo. Bueno, y una terracita. Va a estar aquí tranquilo. Grabarme mis historias de Instagram. Es Pablo Escobay. O sea... Me lo imagino ir fumándose un porro, mirando la calle. Tipo, pensando cómo seguir conquistando el mundo. Cómo va a ser su nuevo récord de 8 millones de espectadoras. Es abriendo una lata de detergente. Increíble. Hola, gente. ¿Cómo estamos? Soy Pap. Aquí tiene más terracita, tal. Muy bien. Veo todas las vistas. Me gusta. Estoy tranquilo, relajado, soserado. Me encanta, la verdad. Buena vista. Muy bien. Es la primera vez en mi vida que tengo televisión en mi propio cuarto. Esa frazada se ve muy cómoda. Muy cómoda. Porque la sábana, ok. Pero esa frazada es esa que te la pasas por la cara así. ¡Oh! Y te estiras y te suena la espalda. Y te metes y... Te dicen, tenés que venir a desayunar y haces... Y te tiras ahí en una lucha MMA con la frazada que le... Tal. No sé por qué nunca había tenido televisión en mi cuarto. Sí que había tenido, obviamente, ordenador. Si no, ¿cómo cojones juego? Pero nunca había tenido televisión y esto es tremendo. Para el Netflix, para todos. Ese es Doraemon. Es eso. Televisión en el cuarto peligroso. Si sos consumidor de tele, digamos, de Netflix, de YouTube... Televisión en el cuarto peligroso. Yo tengo y a veces me quedo mirando una serie y te quedas un capítulo más, un capítulo más. Si se te pasan tres, cuatro, cinco, seis, durísimo. O sea, me encanta. El Netflix. Ahí tenemos, bueno, pues una estantería. Aquí tengo otro setup donde todavía no lo tengo montado, pero la idea es que tenga aquí mi propio ordenador para poder jugar sin tener que irme a la otra box. Bueno, aquí otra estantería. Escudo del Córdoba. DG2. La pala de pádel que me regalaron. Vegetta 777. Bueno, el vestidor. Aquí la ropita, tal y cual. Bueno, no tengo nada de ropa, pero bueno, un vestidor bien. ¿A qué veces se ponen a dormir? No sé por qué lo he dado por eso ahora. Más vestidores por aquí, ¿eh? Bueno, armario, tal y cual. Buenos armarios. Tampoco queréis ver aquí nada. Gracias, Carlos. Y vamos al baño. Bueno, 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 bueno. Esto es tremendo. El baño, dos lavabos. Dos lavabos se dice esto, ¿no? Dos, lo que sea, para limpiarte las manos. ¡Ay, ay, ay! Ese jacuzzi que veo venir. Eso te levantás con tu pareja, tu aventura, tu amigo, que tuvieron ahí una noche emocionante. ¡Mire! Se levantan y van al baño, se lavan las manos, se miran, se dicen y siguen con su vida. Atención, chicos, porque mira, bueno, 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 bueno. Esto es el bañador que lo dejé aquí ayer. Mirad el pedazo de jacuzzi. ¡Qué lindo el jacuzzi! ¿Cómo no va a querer comer ahí? ¿Sabes qué? Yo soy Ibai y lejos de ponerme turiste por la apuesta, me siento en ese jacuzzi. Me siento en el jacuzzi. Pongo el agua hirviendo y me pongo una pizza arriba de la panza. Así. Y cambio el tele del cuarto y lo pongo ahí, en el jacuzzi. Olvídate. Por aquí, tremendo, para estar tranquilo, tumbadito, relajado, olvidándote de todo, chorretito en la espalda, chorretito en el pie. Tremendo. Aquí tenemos la ducha. Tampoco hay mucho que ver aquí, chicos. La verdad, tengo un rollo aquí caído. que no sé qué hace aquí. Gente importante, por favor. Muy importante la higiene, chicos y chicas también. Aquí mis batas para cuando salgo desnudo ponerme el albornoz y poco más. Una habitación increíble. La verdad, que esta habitación, chicos, no, es que no tiene sentido. Y enfrente de mí está Antonio. ¿Te imaginas que van a estar? No. Si está con la chavala, mal. Esta es la habitación de Antonio Pino Reven. Como veis, si algo destaca de esta habitación es la limpieza. Ah, se aman. Viven en el mismo piso. Se meten al jacuzzi juntos. Se lavan los dientes a la mañana juntos. Son novios. Díganlo. Confíesenlo. El orden y la responsabilidad. No hay nada que esté fuera de su sitio. Esto es arte abstracto. Esto en la habitación, menos así, tiene aquí en el suelo. Bueno, mejor no veas lo que tiene en el suelo porque este tío es fan de tirar, bueno, pues la protección al suelo. No, mentira. ¿Hay un forro ahí? Como digo, aquí… Mentira. Es fan de tirar, bueno, pues la protección al suelo por una habitación que está muy bien. Mentira. Nah, lo dejo para el video. ¿Cómo vas a tener un forro en el piso en el video? Mentira. Como digo, aquí lo mejor es que él tiene su propia cama, su propio aire acondicionado, la tela aquí y además tiene su setup en el otro lado. Tiene un calzoncillo aquí. O sea, su habitación es así. Bueno, el boxer, el boxer va al pis. O sea, boxer, te levantaste, te vas a bañar, haces la de… ¿Cómo se llama? El tema este… Yo me levanto así, ¿eh? Y sacudo el calzón, el boxer, con olor a culo y lo revoleo por la habitación y queda en algún rincón. Roy Williams, ese. Había un bañador. ¿Qué hace aquí? Preguntadle a él. ¿Estás bien? No responde, no sé qué hace aquí. Tiene su propio vestidor aquí también, todas las cosas de Reven, todas sus camisetas. Y atención, porque este tío tiene una habitación espectacular, porque tiene su baño, tiene su duchita y si avanzas… Bueno, esto es tremendo. Tiene un pasadizo en la ducha. ¿Qué pasa? Su ducha conecta… Atención, que esto es suyo también. Su ducha conecta con su salón. Muy bueno. O sea, tiene una ducha… Muy bueno, amigo, muy bueno. Vean ese sillón, qué lindo. Pues para ver sus series, su pedazo de televisión. Muy bueno. Tiene la habitación para dormir, su vestidor, su propia ducha, como un salóncito aparte y aparte de todo esto, el Vox pa streamear. Venga, hombre, no me jodan. Está viendo su padre este vídeo. Hostia, que me den algo de pasta, no sé, un piso, aunque sea, que pongan a mi nombre algo. Lo que estoy haciendo por este chaval es tremendo. Muy bueno. Y aquí, duerme Ander, estará... Muy lindo, amigo. Estará cansado ahora mismo. Estará probablemente despierto escuchando esta conversación y cagándose en todo, porque ¿qué hacemos a las 2 y media de la tarde? grabando algo, ¿no? ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? No hay nadie. Tremendo. No hay nadie. No me lo puedo creer. Es como un fantasma. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues esta es la habitación de Ander con Teresa Antonio. Está hablando despacito, debe estar durmiendo, ¿no? La verdad que huele... Huele a sexo, hay que decirlo, ¿no? Huele como a humanos, huele aquí. Ya le ha dejado la ventana para que esto no se aire un poquito. Aquí el tío con el Athletic Nápoles, un partido histórico. Tiene su propia ducha también. Está hablando bajito. Él también es su propio jefe. Mira, puedes pasar. Pasa, pasa. No te das miedo, eh. Que Ander no muerde, eh. Mira, el tío tiene aquí su propia duchita. Tiene aquí su propio baño, que esto le gusta mucho a Ander, tenerlo solo para él. Entonces, la puerta, pum, duchita, la cierras, pum, sales. Tremendo. Entonces, aquí, bueno, pues tiene su propio baño. ¿Cuál es la habitación que más le gustó hasta ahora después de la Divay? A mí lo del pasaíso de Reven me volvió loco, es mal. La habitación. Todos vivimos muy bien, chicos, las cosas como son. O sea, todos tienen su propia movida, su propio tal. Todos vivimos espectacular. Pero ahora vamos a lo que realmente nos importa. Sí, sí, el de Reven está buenísimo. La discoteca. No. Y al lado de la puerta de la co... ¿Tiene una discoteca en la casa? ¿Real? Se encuentra... Me estás jodiendo. Disneyland París. Aquí empieza la verdadera magia. Mentira. Porque la zona de abajo es tremenda. ¡Noooo! ¡No! ¡Ese jacuzzi! ¡No! No, amigo, ese jacuzzi, por Dios, del futuro. ¿Qué es eso? Y bueno, antes de seguir dentro de esta casa hay un piso. Dentro de lo que es la casa gigante hay como un piso aparte. Aquí es donde vive. Yo no sé ni siquiera si existen casas así acá en Argentina. Capaz alguna. Capaz. En Buenos Aires. Capaz. No sé ni siquiera. Yo no he visto, ¿eh? Yo no he visto casas así en Argentina. Capaz alguna en Buenos Aires. Nordelta. Capaz. Yo no he visto, ¿eh? Casas así. Miren que yo trabajé en inmobiliaria mucho tiempo, ¿eh? O sea, he recorrido casas por todos lados y he visto un montón de casas. No sé si hay casas así en Argentina. G3 Jefa, que es la que mejor vive de todos con diferencia. Como siempre, no podría ser de otra manera. Y es un piso, pero es un piso tremendo. O sea, no es un piso que... ¿Quién vive acá? No, no, no. Es un piso... ¿G3 Jefa? En Madrid te clavan 1200 pavos al mes y en Barcelona igual. Como veis... Pero es joven G3 Jefa, ¿no? O sea, no la conozco, pero estas zapatillas son muy... muy como estilo, ¿no? Tenemos aquí la entrada. ¿Es la novia de Ibai de G3 Jefa? ¿La novia de Iván? ¿De Ibai? ¿No sabía el que tenía pareja? ¿Mirá? Gracias, Buda, por esos dos meses. ¿Vale? Ah, no se sabe. Están como suponiendo. Pues si alguna vez viene algún invitado, pues se le podría dejar también un poco este piso y que G3 Jefa pues durmiese a lo mejor lo que es la zona del jardín. Aquí, bueno, como lo tiene montado, tremendo. Su escritorio, sus sneakers. Estos se llaman sneakers. El orden, ¿no? Las zapatillas aquí, tal y cual. Figura otaku ahí, no sé, Oni-chan ni idea. Tremendo. Está, la verdad, muy, muy bien. O sea, es un piso que aquí se podría vivir perfectamente 43 años. O sea, la cocina, bueno, un poquito estrecha, pero es su propia cocina. ¡Uf, qué linda! Su propia jefa también. Igual que Ander, su propio jefe. Esta es la entrada. Me gusta mucho este piso, es como muy agradable. Entra mucho. Hermoso, ¿eh? Hermoso. ¿Viste que hay lugares que te transmiten como una energía linda? Tiene una energía hermosa ese lugar. Muy linda energía. Gracias a ese día por esos tres meses. Muy linda energía. Natural. Es como muy alegre. Yo aquí estoy y me apetece cantar, me apetece bailar. También es que hace un muy buen día, se echaba de menos un muy buen día. Estamos grabando esto en enero, el día 26. Entonces, coño, que hago un poquito de sol, un poquito de calor. También de alegría. Sí, en enero. Todos los libros, todos sus cómics. Cinco días. Todo tema de Harry Potter, no sé qué, señor de los años. Qué lindo, amigo. Qué orden. Qué buen video, aparte, quiero decir, ¿eh? O sea, estoy hace 20 minutos mirando este video y me siento como súper, súper, súper a gusto. Muy lindo video, ¿eh? Muy bien. No sé si la música, la tranquilidad, bueno, la casa obviamente suma un montón, pero Ibai como habla, el de Spider-Man, Batman. Y bueno, muy bien. Una mesita para comer, sofá para ver en Netflix. Tremendo. Un piso de verdad espectacular. Ahí veis que tiene, ¿no? La televisión. Qué lindo, que está todo ordenado, boludo. Muy armónico, ¿qué? Sí, sí, sí. Es una casa de los Sims, hermoso, mal. Esta mesita acá para la picadita, ahí unas aceitunas, un quesito, el vino, la copa. Qué bien. Cuando vinimos a esta casa, es que la tuvimos que coger sí o sí. Sabéis que esto está también pues un poco financiado por nuestros patrocinadores y demás, que ya os lo presentaremos. Pero claro, que tengas un piso tan guapo, dentro de esta casa, tan increíble, era como decir ¿dónde vivimos? ¿Vivimos en Narnia? Vivimos en Narnia no, mejor. Y, por supuesto, pues tiene su propio baño. Un buen baño, taza, vamos a bajarla. Esto es mala educación. Everybody go to the discotec. Como diría un grande, vamos a la discoteca. Bueno, amigos y amigas, seguimos avanzando, seguimos continuando. La discoteca me emociona. Minuto 59 del vídeo, Vegetta, te has dejado un diamante en el minuto 32. Esto es tremendo, yo no sé cuánto va a durar. Sean bienvenidos a la discoteca de Don Ibai Llanos Garretea. Es una discoteca tal cual. Amigo. La verdad. Yo no he querido... ¿Qué carajo, amigo? Bueno, no he querido esto. Es decir, la casa venía con... Yo sacaría la mesa de ping-pong urgente. De ahí. Urgente. Con esto habían construido una discoteca para, bueno, pues imagino que en su día montar sus fiestas. Muy bueno. Nosotros no solo no montamos fiestas, porque además hay COVID y hay que ser un poquito responsables, gente, sino que tenemos una mesa de ping-pong. O sea, ya, el cartel aquí es no follar, no fiestas. O sea, te lo dice claro, porque en la discoteca hemos puesto la mesa de ping-pong. ¿Por qué? Porque es una zona muy buena para jugar al ping-pong y por toda la discoteca. Mirá que a mí no me gusta la fiesta. O sea, no soy un tipo jodón, no soy un gordo forro fiestero quilombo, pero yo con ese boliche dentro de casa me hago una fiesta obligatoria. O sea, termino mínimo en coma. Y nos daba pereza subir las 450 escaleras que tiene esta casa. Pero bueno, es una discoteca tal cual. Tiene su barra de bar, tiene su propio reservado ahí arriba. Te puedo servir una copita si quieres, campeón. que quieres una agüita mineral, ¿no? No tengo nada. A tu casa, campeón. No tengo nada, pero es tal cual una discoteca. Y evidentemente, como podéis ver, tiene sus pedazo altavoces tanto ahí como aquí para poner música. De hecho, te voy a hacer una prueba a ver si suena. Podemos ir acercándonos a esa zona de ahí. ¿What? ¡Tremendo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lebron? Los Ángeles Lakers. ¡Tremendo! ¿Cómo se sube, Barbe? Tremendo. Y aquí, pues el tío que te recibe con las copas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para chequear las entradas? Tremendo, eh. Te veo el de ahí. Tú fuera. Tú eres muy viejo. Uno menos. Eh... Seguimos por aquí. Esta es la zona donde estaba la mesa de ping pong. ¿Vale? Este es un poco lo que serían los guardarropas de la discoteca. He pensado incluso en habilitar una zona para que la gente pueda dormir. Mira, tiene guardarropa de verdad. Llevamos muy poco en esta casa. No sé qué haremos, la verdad. Pero como veis, eso es un guardarropas, tal cual. Un guardarropa. ¿Tiene un boliche con guardarropas en la casa? Es una locura esto. Las perchas. ¿Porque es la casa de perchita? No, porque efectivamente es lo que pasa. Para mí ese es el VIP. Ese es el VIP de Ibai. Tiene que sacar los caños, sacar las perchas, se pone un sillón de gángster. No sé, una mascota random totalmente. y tiene que entrar si está Ibai en teta fumando un habano, copa de champagne, música totalmente ajena a lo que está en el boliche. Es su VIP. Las ropas de la discoteca es increíble. Y ahora vamos a la parte donde streameamos. Pedimos que nos construyesen unos boxes aparte de donde tenemos las habitaciones. Porque como sabéis, lo mejor, sobre todo si trabajáis o os dedicáis a esto, es tener el setup apartado de donde duermes. Si no puedes, no pasa nada. He estado streameando y trabajando toda mi vida en el mismo sitio donde dormía. Le miré la chota de nuevo, Ibai. O sea, tercera vez en el vídeo. Gracias, IMM por el sub. ...donde trabajaba, pero si te lo puedes permitir, pues es la primera vez que vamos a tener esto. Por lo tanto, en la zona del garaje nos sacamos un boxes para absolutamente todos los integrantes. Primero está Barbe y luego está Ander. Como veis, hemos sido unos chicos listos y nos hemos puesto nevera por si algún día hace falta un refrigerio y no tendremos que ir hasta la cocina. Entramos en la habitación de BarbeQ. Muy bueno, amigo. Está streameando ahora mismo. Aquí lo estamos viendo. Muy bueno. Una habitación, la verdad, espectacular. Me cae muy bien Barbe. Me da muy buena vibra. Muy bonita hecha. Muy bonita hecha. Tiene 32 años, pero quiere mantenerse al más joven aquí con los muñequitos. Bueno, mi habitación está, como dice Ibai, toda hecha para parecer más joven. Esa hay que intentar sobre todo encajar con la juventud en este ambiente. Pues yo, su pelo amarillo, peluches y juguetes. Muchas luces, va a haber más luces todavía y pues montando juguetes. Pues una joven. Muchas gracias, Barbe, por habernos. Me caen muy bien. Vamos a seguir viendo por aquí. Como veis, chicos, los boxes, pues bueno, no están terminados, evidentemente. Aquí, por ejemplo, Ander, pues tiene todavía cajas. Imagino que tendrá que decorar esto un poquito. Tiene aquí su setup. Le cabe incluso el rollo este del Fórmula 1. Como veis, es una habitación bastante amplia. O sea, me refiero en cuanto a lo que es anchura, en cuanto a lo que es longitud, en cuanto a lo que es tamaño, está bastante bien. Te cabe de todo, tienes movilidad y tenemos aire acondicionado. Está muy bien, la verdad, está genial. Y ahora vamos a la parte de arriba, donde estamos Revencito y yo. Hemos decidido estar en esta parte de arriba las habitaciones de streamer, chicos, son prácticamente idénticas. Creo que hay un centímetro de diferencia entre unas y otras, como os pasa a vosotros conmigo en otros aspectos de la vida. Y esta es mi setup. Aquí la tenéis. Como digo, en cuanto a tamaño, son habitaciones prácticamente idénticas, no hay diferencia. Tengo los paneles anti-eco, tengo una mesa gigantesca, el plato que se me olvidó de ayer, lo siento. Tengo las tres pantallas, los focos, este foco que no debería estar aquí, pero está aquí y no entiendo muy bien por qué. Tengo la triple cam. Triple botella de... Triple botella de agua ahí térmica, ¿eh? Banco, banco fuerte. Y tengo todo lo que me hace falta. La habitación no está terminada. Ojo, ¿eh? Nada, no voy a decir nada. Eh... Y tengo todo lo que me hace falta. La habitación no está terminada... Me iba a tirar una conclusión medio a mongas, pero me la guardo en el bolsillo. Rev todavía con la skin del Fortnite. Código iba a irnos a la tienda del Fortnite. Dentro de unos días vais a ver un cambio brutal. Tanto en el fondo, va a haber un sofá, va a haber una estantería, va a estar toda la pared blanca decorada de una cosa que ya veréis y espero que os guste. Y entonces, esto es absolutamente provisional. O sea, esto en unos días desaparecerá. Fui otro día al Leroy Merlin, compré cuatro casas para decorarlo un poquito y que no quedase vacío hasta que me lo decoren. Pero está muy bien. Tengo de todo, me he cambiado la cámara, eh... Bueno, tengo todo lo que necesito. Me gustaría mejorar el setup, incluso incorporar una cuarta cámara ahí. Para mí, es como mejor tener este box fuera de mi cuarto porque yo aquí puedo poner tres cámaras, puedo poner cuatro cámaras, puedo poner lo que quiera y no lo siento como que es mi privacidad. ¿Entiendes? O sea, yo aquí noto cuando entro que entro a trabajar, que entro a streamear, que entro... Me da igual que haya cuatro cámaras, cinco, porque noto que estoy streameando, noto que estoy fuera un poco de mi habitación y me gusta que luego cuando llega a mi habitación pues no haya ninguna cámara y decir ok, aquí es el sitio donde estoy tranquilo, relajado y hago lo que me gusta, como también nos gusta por ejemplo esto, el cofre de la Isla de las Tentaciones. Bueno, pues toma, mira lo que tengo aquí. Un saludo, creo que. Dale like a este vídeo si quieres que te envíe uno a casa. No te voy a enviar ninguno, ya te lo digo. Cuidado. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Tenemos ahí también nuestra nevera, por supuesto, atrás y este es el lugar, el bar de Reven. Muy bueno, amigo. Puedo encender la luz, si quieres. Está hermoso, eh, el bar de Reven. Este es el bar de Reven. Se ha decorado esto como con una especie de ladrillos. Se ve bastante más realista en streaming, la verdad. Me gusta como lo ha decorado. Tiene el sofá, tiene todo lo que necesita también. Muy bien. Su setup también está a medias. Creo que le faltan bastantes cosas todavía para terminarlo al 100%. Pero evidentemente, pues está muy guapo y sobre todo es lo que digo. ¿Dónde se sentó, Ibai? A todo esto. Yo creo que al final tienes lo que necesitas en cuanto a... ¿Dónde te sentaste, Ibai? ...movilidad, una mesa grande, tus pantallas, tu buen internet. Tenemos un internet que va volando. Tenemos una zona que está absolutamente insonorizada. Es decir, tú aquí cierras la puerta y puedes hacer el ruido que te dé la gana. No molestas a nadie. Evidentemente, tampoco molestas a ningún vecino. Aquí yo creo que vienes con ocho motosierras y no hay ningún vecino que te escuche. Así que nada, esta es nuestra zona de streaming. Esta es nuestra zona donde streameamos, pero faltan dos boxes más que ahora os lo enseño. Y al lado de la discoteca tenemos otra puerta donde están los otros dos boxes para streamear. En este caso, uno de ellos es el de Werlyb, que, bueno, el streamea aquí. Tiene todavía la habitación, la verdad, sin terminar, tiene que decorarla y demás, pero aquí es donde streamea él. Está jugando una partida de League of Legends con... Con Fiora. nos interesa mucho. Y ahí está. Bueno, pues ahí veis que él hace streaming ahí. Me gusta, eh. Y la gente le ve y está muy bien. Se ve todo muy profesional, eh. Otro level. Muy bueno. Hace nada. Hace dos días. Y aquí tenemos otro box donde estará Canecro, ¿vale? Esto está sin utilizar. Canecro todavía tiene que venir a poner sus cosas. Y además de Canecro, también está Cristinini, ¿no? Yo creo que compartirán este box. Generalmente será Canecro el que está aquí streameando siempre, pero si Cristinini un día tiene que venir a casa, tiene que pasar unos días o por lo que sea tiene que streamear, o el propio Yohuan, pues utilizarán este box. O si no, les habilitaremos una zona de streaming en una de las zonas que tenemos arriba que nos sobra espacio. Pero esto realmente es del señor Canecro, aunque, bueno, como digo, en algún momento se le puede dejar a otra persona. Ahora vamos a ver el gimnasio. Y bueno, amigos, vamos a la zona donde esperemos que nos sirva para adelgazar, para cambiar nuestro cuerpo, para ser otra persona. La música inspiradora, motivadora. Porque aparte de las cosas que tenemos para hacer deporte, tenemos un gimnasio, nuestra propia casa. como veis, bueno, todavía faltan muchas máquinas. Esto es lo que venía ya con la propia casa incorporada, con las bicis, con las pesas, con el tal y con el cual, pero... Me sorprendió. No me esperaba los cuadros ahí, me esperaba televisores, estímulo ahí. Cuadros. Emocionante. Más cosas, aún así, no está nada mal, sobre todo porque tenemos un entrenador personal que ha empezado a venir hoy, así que esto, más las zonas que tenemos para hacer deporte, deberían ser suficientes para dejar de pesar 490 kilos. Y aquí tenemos el jacuzzi, una zona, la verdad, espectacular, donde pasamos muchas noches. Esto se debería encender de alguna manera, ahora no tengo el mando, pero tú desde aquí lo enciendes, se ponen luces, burbujitas, chorritos, espect... ¿Eran teles? ¿Son teles? ¿Y dónde están los cables? ¿Están para adentro? Para mí son cuadros, ¿eh? ¿Son cuadros o son teles? Uno si son cuadros, dos si son teles. Para mí son cuadros, chicos, ¿eh? Honestamente. Pero todavía tenemos que encontrar más cosas, aún así, después nos preguntamos si hay. Sobre todo porque tenemos un entrenador personal que ha empezado a venir hoy, así que esto, más las zonas que tenemos para hacer deporte, deberían ser suficientes para dejar de pesar 490 kilos. Y aquí tenemos el jacuzzi, una zona... Ah, se ve que es un tele, dicen que está apagado. Ok, es un tele. A ver. ¿Qué ha empezado a venir hoy? Ahí está, está apagado. Es verdad, es tele. Son teles, son teles, son teles. Gracias... ¿Eh? Ah, es uno con un espejo. Es uno con un espejo. Gracias, Pato, gracias, Toto, gracias, por eso subes. Así que, esto, más las zonas que tenemos para hacer deporte, deberían ser suficientes para dejar de pesar 490 kilos. Y aquí tenemos el jacuzzi, una zona espectacular. Qué hermoso. Pasamos muchas... Terminadas de entrenar, todo chivado, ahí. y trrrtttttttttttttttttt. Se acuce y la espalda, prrrrrrrrrrr, al culo prrrrrr. Qué lindo. ...noches. Esto se debería encender de alguna manera, ahora no tengo el mando, pero tú desde aquí lo enciendes, se ponen luces, burbujitas, chorritos, espectacular. Aquí, yo creo que se nos van a ocurrir muchas ideas, probablemente, va a ser la zona de pensar, de tener ideas, de reflexionar. Así que… Muy bien. Merecido. Aquí estaremos mucho tiempo. Si alguien quiere meterse con nosotros, que nos lo diga. Porque está muy bien. Aquí tenemos una ducha, tal y cual. Y por si fuera poco, tenemos una zona donde te dan masajes. De momento, nadie nos ha dado masajes. Yo quiero meterme con vos al jacuzzi. Ya que pido que lo digamos. Entre nosotros, esto no lo hemos utilizado. No sé si lo utilizaremos mucho. Tiene una televisión incluso para que estés ahí tranquilo y demás. Y ahora os sacamos, ahora os enseñamos la parte de arriba. Donde… Bueno, no voy a subir, porque tampoco hace falta explicar mucho. Pero si queréis, os saco unos planos. Básicamente, tenemos dos saunas. Una sauna arriba, creo que una es de vapor, si no me equivoco. Y la otra sauna es como de humedad. Bueno, los que sepáis de saunas, dejádmelo en los comentarios. Pero hay dos tipos de saunas diferentes. Sauna de vapor, o sea, sauna seco y sauna húmedo, ¿no? Brabísimo, ¿le gusta el sauna o no le gusta el sauna? A mí me… A mí me estresa un poco el tema del sauna. Como… Me transpiro mucho, no puedo respirar bien. Me da miedo a desmayarme. Me di flash, me voy a desmayar y me voy a morir. Diferentes. Una sauna la tenemos aquí arriba, que es bastante útil, está bien. Y la otra sauna la tenemos ahí, encima del jacuzzi. Que, bueno, como digo, son dos saunas diferentes. Una de vapor y otra de humedad. Ahora os la enseño por dentro, que yo creo que puede estar muy interesante. Eso, ahí la paso mal. Me meto ahí, la paso mal. Me siento que estoy en una estufa. Como que me están viniendo calor, gas… La paso mal, no sé, me desespero. Las cámaras están hasta los cojones ya. ¡No! ¿Cuántos minutos llevamos de vídeo? Pero hay otra parte más. Y es que tenemos un cine en nuestra propia casa. Un cine que está bastante bien, sobre todo a nivel de sonido, rebota muy bien. Está insonorizado. Como veis, ya ha cambiado totalmente pues lo que es un poco el volumen de mi voz y demás. Y tiene 12 butacas. Se dice pronto. 12 butacas. Aquí os vamos a cobrar para que vengáis al cine. En vez de ir a un centro comercial, os vamos a cobrar. Aquí veis la pantalla. Qué lindo, mío. Espectacular, para ver todas tus cosas. Hermoso. Todo este tema, pues aquí tiene posavasos, etcétera, etcétera. Y está muy, muy bien. Sobre todo porque, como digo, a nivel de sonido y demás, es increíble. A ver, chicos, tener un cine en tu propia casa, esto que es la fuma a la máxima. Me molesta un poco que Ibai sea narcotraficante y que todo el tiempo se excusen el lavado de plata con Twitch, ¿no? O sea, ¿por qué nos blanquea a todos que vende drogas? Y ya lo sabemos, o sea… Esto no tiene sentido. Esta casa yo no sé de quién es, pero esto es una locura. Esto es una locura. Qué onda, amigo. Me dio un poco de miedo esto. Gracias, Alexis. Al sótano. Al sótano de verdad. Al sótano donde están los presos más peligrosos. Aquí no hay cobertura. Aquí no hay ningún tipo de comunicación. La oscuridad, mire. Lo único que tienen, aparte de la soledad, es alcohol. No, no, esos son todos vinos. Están rodeados de botellas de vino. ¿Qué es esa bodega, amigo? Por Dios, ¿qué carajo? Lo único que tienen, aparte de la soledad, es alcohol. Están rodeados de botellas de vino para que en la desesperación lo único que les quede es beber y emborracharse. Esas puertas ahí se pueden cerrar para los reclusos todavía más peligrosos, para aislarles y para lo único que les quede sea la comunicación. Lo único que pueden hacer es hablar entre ellos. Amigo, mirá la bodega que tiene para tomarse un vino. ¡Por Dios! Por lo tanto, esta es la zona de máxima seguridad. Aquí tenemos todos los análisis de sangre que les hemos hecho y lo necesario para dominar el mundo gracias a la sangre de los presos del sótano. Bueno, estamos ahora en una de las zonas… No me puedo creer. Estamos ahora en una de las zonas… Estamos ahora en una de las zonas más esperadas por todo el mundo. Qué linda cancha. … y es que estamos en la cancha de baloncesto. Como veis, todavía no está puesto el suelo. Qué lindo, bludo. Porque lo iban a poner, pero a lo mejor… Un poquito de spoiler. Hay un patrocinador que pone lo que es el suelo y demás. Entonces, vamos a esperar de momento… ¿Cómo está 2K? Todas las canastas las apuestas son canastas oficiales de Spalding. Se puede cambiar la altura. Lo podemos poner hasta 3 metros de altura o dos y pico. Pero bueno, las queremos tener ahora un poco bajitas para hacer mates. Nos creemos Michael Jordan. Entonces, pues bueno… ¿Has hecho hacer mates? Me imaginé mates tipo mate, mate. Mate, toma. Entre el pádel, baloncesto, gimnasio y demás… De verdad, si no adelgazo, gente, pues yo ya no sé qué hacer. Ahora mismo, a la primera toma, me voy a girar, voy a meter un triple y vamos a ir a la pista de pádel. ¿De verdad? Déjame otra. Si mete de canasta a canasta, con una mano le das like. Una mano le das like. Cambia el ángulo, la tira a derecho y pasa por la izquierda. Si mete de canasta a canasta, con una mano le das like. ¡Ah! Muy bueno. Y bueno, llegamos a la joya de la corona de esta casa. Tiene muchas joyas, entre ellas yo, por supuesto, pero esta es otra de ellas. Aquí veis cómo tenemos esta hierba. La verdad, muy bonita. La tiene con efecto, ¿no? Dejar aquí las sillas, dejar tus palas, estar aquí tranquilamente. Y entramos a la pista de pádel. Qué bien. Creíble. Con medidas oficiales. Es una pista… Qué hermosura. Increíble. Literalmente contratamos a gente que se encarga en hacer pistas de pádel. Me siento, ¿viste? Como esa tía gorda. Ese familiar que te quiere, que se alegra de tu éxito. Soy el tío gordo de Ibai. Me siento muy orgulloso de su éxito. Tipo, sonrío por el éxito de Ibai. De verdad, me hace feliz. Me hace feliz ver los frutos de su éxito. Soy el tío gordo de Ibai. O sea, me pone muy contento. Soy la tía gorda de Ibai. Me pone muy contento verlo ahí. Tipo, se lo merece, boludo. Se lo súper merecen, ¿ves? Increíble, increíble. Tipo, estoy como re fascinado. Como que me da ganas de contarle a la gente. ¿Viste dónde se mudó Ibai? Mamá, mira dónde se mudó Ibai. Me pone feliz por él, de verdad. O sea, increíble. Me pone feliz por él y por su equipo, ¿no? Por Reven, por Barbe. Pero literalmente que haya construido todo esto con su trabajo a la edad que tiene me parece una locura. Es increíble, admirable y digno de tenerlo como referente o como ejemplo. Impresionante. Además de servirnos para hacer deporte y para jugar con los colegas o con gente que venga. Ahora con COVID la verdad que no ha venido nadie. Pero nos sirve para jugar entre nosotros, nos sirve para hacer deporte, pero también nos sirve para streamear. Como ya visteis el sábado, streameamos contra la mejor jugadora del mundo. Llegamos además a 150.000 viewers, una auténtica locura. Entonces, es el pack completo. Nos sirve para streamear, nos sirve para hacer deporte, nos sirve para pasar el tiempo. Por lo tanto, es la verdad una locura, una gozada tener una pista de pádel. Y lo mismo con la cancha de baloncesto que también, evidentemente, streamearemos. La cancha de baloncesto no tiene medidas oficiales, no es una cancha de baloncesto tal cual. Es más para echar un estilo y unas risas. Pero seguro que le podemos sacar también muchísimo juego. Muy buen. Amigos y amigas, espero que os haya gustado este house tour. La verdad que vivimos en un sitio que no tiene ningún tipo de sentido. Dale like si te ha gustado. Va a tirar y la va a meter en el aro. Nos vemos en la siguiente. Chao. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale!